Muy buenos días a todos y a todas. Nos encontramos nada más y nada menos que en el lunes saludable del día 15 de marzo. Como curiosidad, informaros que el mes de marzo es considerado como el mes del despertar de la conciencia. Ese conocimiento que tenemos de nosotros y de nuestro entorno. El día 20 de marzo de 2021 se inicia la primavera, comienza el pleno renacer de las flores. Hoy vamos a abordar un tema muy delicado como es el tema de la pérdida. Esa ausencia de algo o alguien de una manera que ya no se puede recuperar como lo teníamos. Una situación dura, no durísima, que todo ser humano tenemos que afrontar y que al 100% solo uno mismo sabemos lo que estamos pasando. Una montaña rusa de emociones y sentimientos que inundan cada oro de nuestro ser. En primer lugar, muchísima fuerza y muchísimo ánimo para todas aquellas personas que en este momento estén afrontando, estén pasando por un duelo. Un abrazo sentido para todos y cada uno de vosotros y vosotras de parte del servicio de teleasistencia del Ayuntamiento de Cartagena. El dolor procede de la palabra dolos, pérdida, separación. El duelo es una reacción emocional ante una pérdida que cumple un papel adaptativo en el ser humano, pudiendo contribuir al crecimiento personal. Síntomas de duelo, alteraciones del sueño, sentimientos de culpa, sentimientos contradictorios, estar asorto en imágenes, que no vengan ni más en fechas muy señalizadas, idealizar al difunto, un miedo al futuro, una sensación de vacío, depresión, esa tristeza profunda, unos sentimientos de celos, un sentimiento de falta de comprensión y de ayuda. Haiga ese abrazo virtual. Os dejo una pregunta en el aire. ¿Os habéis parado a pensar alguna vez cuál es la primera pérdida que sufre el ser humano? Pues bien, informaros que la primera pérdida que sufrimos es cuando el bebé sale del hábitat de confort, donde está cuando nacemos. Por eso, lo que normalmente hace el bebé cuando sale del vientre de su madre, ¿qué es? Llora. Es un proceso de adaptación a la nueva realidad. Toda situación consta de tres P's. Proceso, paso a paso y poco a poco. Repito, proceso, paso a paso y poco a poco. El dolor más fuerte que puede sentir el ser humano en el ranking del dolor está la muerte de un hijo. En el segundo lugar, el suicidio y en tercera posición, la separación de pareja. Son dolores desgarradores en todos los sentidos. Tenemos que tener en cuenta que cada duelo es único e intransferible. Debemos de vivir nuestro propio duelo. Hay que tener en cuenta que cada persona somos un mundo y necesitamos un tiempo para poder aceptar esa tan dura situación que estamos afrontando. ¿Cómo ayudarme yo misma en un proceso de duelo? Hay que dejar exteriorizar, dejar permitir sentir ese dolor, expresión emocional, identificar los sentimientos, respetar ante todo mi ritmo, no automedicarme, no tomar decisiones muy importantes, y dejarme apoyar por las demás personas y tiempo para estar a solas. Cuatro son las fases del duelo. La primera fase es la negación. Estamos en una nube. No nos creemos que esto nos haya pasado a nosotros. No nos creemos que esto nos haya pasado a nosotros. No nos creemos que esto nos haya pasado a nosotros. Si estaba tan bien. Segunda, la ira. Esa rabia a la que nos enfrentamos, la cual hace que nos cabremos con nosotros mismos e incluso con el mundo en general. Tercera, esa tristeza profunda. Ese estado afectivo que puede llevarnos a una depresión, esa tristeza que entra muy rápido, pero cuesta muchísimo que se vaya. Recordemos siempre que solos no estamos y que tras la oscuridad siempre, siempre hay una luz. La cuarta fase es la aceptación. Se asume que la muerte es ley de vida y que es inevitable. Ante el duelo es fundamental el acompañamiento y sentir que estamos acompañados y no solos. No hay que forzar ese proceso tan duro como es la travesía del dolor. Hay que dejar esterilizar nuestros sentimientos. Lo que sientas hacer siempre que no perjudique tu salud es lo bueno. Insisto, tenemos que vivir nuestro propio duelo. Y nadie mejor que uno mismo. Tú, tú. Sabemos lo que sentimos al 100%. Al margen, saber y dar gracias de todo lo que hemos compartido en esa aventura en cuerpo y alma con la persona que ya no está a nuestro lado. Yo animo a que no nos quedemos sin decir lo que sentimos en el momento que estamos viviendo, si tenemos necesidad de expresarlo. Y bueno, decir también que si no descansamos por la noche, debido a todo esto, que cojamos a esta situación tan dura y nos pongamos en manos de nuestros grandes profesionales. Una teleconsulta con nuestro médico de cabecera, si nos tiene que derivar a otro profesional. Muy importante que sepamos que solos no estamos. Insisto, que cada duelo es único e intransferible. No tiene un tiempo determinado en el que se supere, en el que se acepte concretamente. Esa etapa tan dura por la que estamos pasando. Con lo cual, prestemos atención a lo que sentimos. Solos no estamos. Hay una máxima, voy a culminar este lunes saludable del día 15 de marzo de 2021. Con una máxima, una frase de autor desconocido, que dice lo siguiente. El precio por amar en la vida es el dolor. Pero aún así, merece la pena amar. Que tengáis un muy buen día. Y un abrazo de nuevo sentido. Gracias. Gracias. Gracias.